Y bienvenido... ¿Qué? Me llegó el tubo, cabrón. No manches, ni me eché ninguno. Ay, ese payaso. Te voy a ver en el video. Ese payaso. Dos, tres. Y bienvenidos a... Ay, cabrón. Venía agitada esta cerveza. No manches, Diego. Tú vas a limpiar. Ambos sabemos que no es cierto. Pero bienvenidos a Mextalki con una cerveza que estaba muy agitada desde el inicio. Encantados de saludarlos, chicos. Mi nombre es Diego. Y mi nombre es Efraín. Ya no vamos a comprar esta cerveza, güey. No, está buena. Está bien. ¿Ah, sí? Se vende a sí misma como la champaña de la cerveza. Ven, pero no necesitas decirlo. Ahora todos van a querer saber de qué cerveza estamos hablando. No, pero hasta que no nos esponsoreé, no voy a decir la marca de esta cerveza. Pero, ¿no crees que es mejor una estrategia así? O sea, como decir pistas sobre la marca en lugar de decirlo. Así quien finalmente lo descubra va a sentir que sabe algo secreto y va a ser más probable de que consuma la cerveza. Porque va a pensar como que descubrió algo secreto. Ya estás pedo, ¿verdad? No. Un poquito. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, no decir... O sea, en cada episodio dices no decir nada de la cerveza, pero solo dar un... Ajá. Solo como una pista. ¿Sí? Solo una pista. Y que la audiencia diga qué cerveza es. Exacto. Ah, pero estaría chido tener nuestros tarritos ya con el logo de Mextalki. Y nada más tener la cerveza ahí. Pero bueno, este... Sí, chicos, esta cerveza es rica. No le vamos a dar promoción a esta cerveza, pero creo que el primer sorbo me ganó. Es una nueva cerveza que se está vendiendo aquí en México. Este... Y a pesar de que venía un poco agitada, está muy rica. Parece que me dice Pipi. Oye, y también quiero dedicar este video a algunas personas importantes. Por ejemplo, Ileana, quien no deja de escucharnos. También me gustaría saludar a... A Miki. Miki, él está en... Esta ciudad que estabas hablando. ¿Aspen? No, no. No, no, no. Estás bien... No, no seas pendejo. Literal, antes del podcast te dije... No, ¿qué ciudad estabas hablando que está ahí cerca? Colorado, mano. Colorado. A ver, güey, a ver. Bueno. Colorado es el estado, pendejo. No la ciudad. Denver, pendejo. Denver, pendejo. Denver, no mames, güey. Híjole, bueno. Hijo de su pinche. No mames, que es Colorado. La ciudad, Colorado. No mames, cabra, tal vez se va más. No, no digas tonterías. Bueno, hasta ahí, hasta ahí, este... Ah, Miki. Miki, un enorme saludo hasta... ¿Hasta Denver? Hasta Denver. Pero él escuchó, o al menos en Colorado. Bueno, estás en Colorado, Miki, donde estés, un enorme saludo. Donde estés en Colorado, y él escuchó seis episodios el otro día. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Seguidos o...? Seguidos. No mames, qué pedo. Seis. Escuchó la de donde cuento mi historia esta del fantasma, donde hablo de... A ver, Miki, ¿escuchaste el podcast donde nos espantaron? Ah, sí, donde había fantasmas en tu casa. Sí, donde literal sí nos espantaron. Es que tú te metes en cosas así bien feas, brujería, lees el tarot y esas cosas, y tú te traes ya tus malas vibras, Diego. ¿Ah, yo? Sí, eres tú. Porque a mí nadie me espanta. Salvo una vez, pero... Salvo ahorita que abrieron la puerta. Ay, no es cierto. Y dijiste, es el viento, cuando ni siquiera hay viento, pero... Ay, no. Pero sí, 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 tienes razón. A mí nadie me... Soy yo. Es porque vine yo, ¿no? Es porque vine yo. A mí nadie me espanta. Y bueno, espantar es como decir, no hay fantasmas o espíritus que ejerzan su acción para asustar, para asustarme. A ver, dilo de otra forma. Es que yo sé que en inglés no dicen algo así como, aquí espantan. Ah, sí, es cierto. Eso no se dice. Aquí espantan. Aquí espantan es como... Es una frase muy Godín, ¿no? Como puede ser una frase muy Godín de, vámonos que aquí espantan. Vámonos que aquí espantan. Es como, pues vámonos porque ya acabó aquí todo. Vámonos. Pero el decir, me espantan, se refiere a, hay fantasmas aquí. Pero aquí no me espantan. Por cierto, hace rato dije que es una frase muy Godín. Decimos esto en México, una frase Godín, o le llamamos a un grupo, un sector de la población de trabajadores de oficina. Les llamamos Godínez o solo Godín. Ajá. O sea, a las personas que están en una oficina son Godínez. Godín. Entonces, si tú trabajas en una oficina, si tú radioescucha, si tú que nos estás escuchando desde tu oficina, quiero decirte que tú en México serías un Godín. Así. Un Godín. No es un insulto, por cierto, no es un insulto. Entonces, una frase Godín es una frase que se usa en la oficina y una de estas es, vámonos que aquí espantan. Vámonos que aquí espantan. ¿Y cuándo usamos eso de vámonos que aquí espantan? Es cuando ya terminaste de trabajar y dices, bueno chicos, vámonos que aquí espantan. Muy bien. Es como que vámonos. Sí, porque puede haber fantasmas, pero no se refiere a los fantasmas. O sea, es como ya, ya terminó el show. ¿Sí? No sé si estoy... ¿Te sabes otra frase, Godín? Además de vámonos que aquí espantan. Pues, no realmente ahorita. Es que sabes que yo no trabajo en una oficina. Pero tienes amigos, ¿no? Que trabajan en la oficina. Yo trabajé en una oficina. Ah, no, ¿ves? ¿Sí es cierto? Sí, trabajé en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un ratito. Ah, ¿no? ¿Cuándo? Ajá. Cuando quería hacer mi servicio social hace cinco años. Ah, nomás. Ahí estuve un ratito y el ambiente... Eso no me la sabía. El ambiente era muy feo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, solamente estuve dos meses. O sea, ¿no hiciste el servicio social ahí? ¿Te saliste? Sí, o sea, no lo terminé y tuve que volver a empezar el servicio social. Ese dato, sí, lo desconocía. No mames, no sabía que eras Godín. O sea, en dos meses fuiste Godín. Sí, sí, sí. Y porque, ¿te acuerdas que tu papá nos llevaba de la universidad a...? Ah, cierto. Nos llevaba al metro y pasábamos por ahí. Creo que una vez lo mencionaste, pero tenía la impresión que ahí habías hecho todo el servicio social. No, es que estaba bien feo. O sea, de por sí ni me pagaban ni me trataban como basura. Chale. Suena como a cualquier servicio social, básicamente. Oye, pero el silencio, así como... Bueno, ok. Agregarle el sonido de grillos. Este, bueno, suena como cualquier servicio social. A mí también me trataban mal, trabajaba mucho. Sí, 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 sí. No, pues es que... Así está el servicio social aquí. Ah, ¿existe el servicio social en Estados Unidos también? Sí, sí, sí. Según se... Tiene otro nombre, pero... Internships, ¿no? No, 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 no. Tiene otro nombre, pero no recuerdo cuál. Pero, en fin, ese fue el saludo para Miki. Y ya, piché, saludate. Pero, oye, Miki, te mamaste, recibiste un saludo como de cinco minutos, Miki. Sí, Simón. Este, ¿a quién más, quién más? También me gustaría saludar a Sisi, que nos ha estado apoyando todo este tiempo. Mami, Sisi, de verdad, esta chela va por ti. Gracias a Sisi y a muchas otras personas que nos escuchan y que se alegraron de vernos de vuelta. Yo tengo una mención especial, de hecho. Ah, pues vamos a dar una mención especial. Recientemente alguien donó en YouTube 10 dólares. Exactamente. De hecho... Alguien donó en YouTube 10 dólares. Querida Yvonne Derricote. Muy seguramente, o quizás, espero escuches este podcast, escuches este agradecimiento. Este, muy francamente, ni siquiera sabía que teníamos superlikes en el canal. Y tampoco... Hasta ella me di cuenta. Tampoco sabemos cómo recibir el dinero que nos mandaste, pero sabemos que nos mandaste dinero. Sí, no es un secreto, lo hemos dicho como en 50 podcasts, pero realmente no nos da nada a YouTube. Esto es amor al arte. Y también tenemos Patreon. Ah, sí, y de ahí, de hecho, tenemos a un nuevo suscriptor. Ah, sí, tenemos un nuevo suscriptor. Sí, de hecho, creo que fue apenas esta semana. Ajá. Voy a confirmar mientras, este, digan... Bueno... Algún dato perturbador. Pues, como un dato nuevo es que, pues, apenas llevamos un suscriptor en Patreon. Así que... No, no, ya son dos, güey. Ah, tenemos dos. Y, bueno, si tú quieres venirte a la familia Patreon... Si quieres venirte. O sea, no, no, no. Bueno, si quieres venir a la familia Patreon, es que, ¿sabes qué? Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Malak Aldayuk. Muchas gracias, Malak. Esto va para ti. Salud. Y es que... Les voy a explicar algo. Venir es to come. Y venirse, o sea, venirte es... Es to come. Bueno, o sea... En un sentido sexual, ¿no? Es donde es, este, venirse. Pero yo quería explicarlo en español, o sea, no necesitamos... Ah, claro. Es cuando, es el... El clímax. El clímax del hombre. No, pues... Bueno, no, no es cierto, no. Pues... Se puede... No, no es cierto. Dije una pendejada. De hecho, es para los dos. Pero creo que es un poquito más usado, ¿no? Pues, porque es más fácil. Sí, claro, por eso, por eso, por eso. Porque es más fácil. Por eso. Este, me... No, no es que más de dos minutos está, cabrón. Pues, ya terminamos la... Ya terminamos la introducción. Los saludos. Ahora sí, es el verdadero tema del día de hoy. El verdadero tema del día de hoy. Y... Oye, este, te iba a hacer una pregunta y es... ¿Qué te hace feliz? Ah, no, es que sus mamadas, güey. Es que... Güey, es que... Güey. Ah, también... También quiero saludar a Elaya. Muchos saludos a Elaya. Quien... Quien también nos escucha. Y él me dijo, oye, deberías hacer preguntas así a Diego, platicar esas preguntas. Está bien. Y entonces, yo pensé en ti, Elaya, y dije, Diego, ¿qué te hace feliz? Es que, imagino, acá hablando del tema, las telenovelas mexicanas. Oye, Diego, pero antes que nada, a ver, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Este... Ah... Te respondo de una forma como mamona o muy simple. De la rápida, porque ya... De la forma simple. Ajá. Me hace feliz cumplir mis metas. Ay, no, este mamón. Ay, ¿ahora qué, cabrón? Este mamón es como... Este... Esta persona que quiere presumir, que es presunto. No, 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 es neta, es la forma más sencilla, güey. De la forma mamona sería... Pues mira, Efra, la felicidad es un concepto muy subjetivo que depende enteramente de... O sea, pero lo que estoy explicando es mamón, este mamón. O sea, estoy explicando la frase mexicana, ¿no? Por cierto... Más no si tú eres mamón. Yo diría que esa frase, de esa forma, no es muy usada. Es más, es más como el sello de Efra. No diría que es muy usada así. ¿Este mamón, sí? No, 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 no. Eres mamón. Quizás... Eres mamón. Quizás, quizás, esa sí, esa un poquito más. Eres mamón. Esa, esa un poco más. Esa sí la acepto. Bueno, a ver, ahora sí. Vamos a empezar. A ver. O sea, pero te dijo que me hicieras a mí o entre los dos nos hiciéramos esas preguntas. Ahí te va otra pregunta, a ver. A ver. Este... ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías en este punto de tu vida, Efra? Pero, ¿cosas que puedo cambiar o cosas que son imposibles? Una pregunta sencilla, ¿para qué la complicas, güey? Pues, o sea... No te... A ver, que... De las dos. De las dos. A ver, algo que cambiaría ahora mismo. En este punto de tu vida, sí. Pues, es que creo que estoy haciendo todo lo que quiero. Este mamón. No, a ver, échale, 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 échale. Eres mamón. Eres mamón. Pero si algo cambiaría, es que sí siento que en lugar de irme a Guadalajara, porque me fui a vivir tres años a Guadalajara, debí haber estudiado maestría, debí haber estudiado... No sé, algo más. Pero en lugar de eso, pues, viví la vida. O sea, sé ahora qué se siente no tener nada de dinero. Sé que se siente... Pues, no sé, viví muchas cosas feas ahí. Sí, estuvo bien feo. ¿Te violaron? No, no, o sea, tampoco tanto. Tampoco tan feo. Tampoco fue así, tal. Pero sí estuvo bien feo. Y si te cuento el oscuro secreto, pues es que yo fui a vivir allá porque quería ser pastor. ¿Sí te conté? Sí, claro. De hecho, me dijiste que ya estabas en ese trámite. Sí, ya... O sea... Y esto sí fue... O sea, puede sonar broma, pero no, esto sí es muy en serio. Sí, que... Ya lo he contado varias veces en el podcast, pero no en las podcasts recientes. Pero, sí, yo quería ser pastor cristiano evangélico y siento que me explotaron. O sea, la... Sí, o sea, trabajaba. Me acuerdo que una vez me dijiste que te estaban dando... Si no mal recuerdo, o sea, puede ser que diga una pendejada, pero como tres mil pesos, ¿no? Nada más al mes. Tres mil pesos al mes o que son como ciento cincuenta dólares al mes. Sí, escucharon bien, ciento cincuenta dólares al mes. Sí, no puedes... No puedes vivir con eso. O sea, no sé... Ni en México, ni en ningún lugar puedes. No, realmente no. O sea, recuerdo un día que estuve trabajando como dos semanas y me dieron doscientos pesos. Ah, no mames, ¿por dos semanas? Diez dólares y dije... Bueno, en ese tiempo pues estaba muy ensimismado con... Ah, ensimismado. Estaba muy obsesionado. Estaba muy obsesionado. Con uno mismo. Ajá. Estaba obsesionado con la iglesia, estaba muy centrado en la Biblia y todo eso. Entonces dije, ah, doscientos pesos es una prueba de Dios para mí y... Pero en dos semanas, ¿no? Sí, pues comía ramen. Ah, de esta sopa instantánea, ¿no? Sí, todos los días. Todos los días. Estaba rudo. Pero bueno, pues ya pasó, ya pasó. Ya... Pero entonces, a ver, no entendí. Ay, mi punto era... La pregunta, güey, este, mamó, o sea, tú me dices a mí, a ver, una pregunta acá más sencilla. Pero, a ver, ¿qué cambiarías en este punto de tu vida? O sea, me refiero a que hubiera cambiado... No, ahorita, güey, eso ya no lo puedes cambiar. Ah, ok, ok. Eso es antes, ahorita. Cambiaría... Pues es que nunca es demasiado tarde. Ahorita lo que quiero es cambiar y estudiar una maestría. Que es lo que te he contado, o sea, me gustaría ya estudiar una maestría. Pero no sé si me llama la atención estudiar para ser maestro de preparatoria, ¿me entiendes? No lo haga, compa. No lo haga, compa. Es que, para quienes nos escuchan y no lo saben, este, vamos a ventilar. Ya he explicado esta palabra como 20 veces, pero por si eres nuevo, ventilar es revelar el secreto de alguna forma de alguien. Ajá. Voy aquí a ventilar, vamos a ventilar aquí. O sea, es un ventilador y vas sacando los secretos. Entonces, vamos a ventilar aquí un secreto de Efra y es que él no aguanta mucho el estrés. Es una persona que con estrés le da chorrillo, dolor de cabeza. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué quieres? No, yo no quiero, gracias, bye. Al punto, al punto de que le contesto así hasta a la novia. Una vez estábamos en Europa, por ejemplo, estábamos en Europa y estaba muy estresado este cabrón. Y es una persona todo lo contrario, soy muy tolerante. Extremadamente tolerante. ¿Tú o yo? No, yo, yo, güey, no te mames. Hoy, 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 hoy al tolerante. No, 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 este, y como anécdota rápida, ¿no? Estábamos caminando, no me acuerdo por qué pendejadas se encabronó así muy, mucho, 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 Efra. Y le digo, ¿estás estresado o algo, cabrón? Y me dice, sí. Está bien, te voy a dar un día. Al día siguiente, güey, llegas y me dices, ya, güey, perdón, es que no mames, sí, sí, estoy bien pinche estresado. Dije, ah, ¿tuviste chorrillo? Me dijo, sí, güey, y le digo, ah, mami, ya sabía. Porque no puedes llegar a controlar bien el estrés. Es algo que pasa. Y una maestría está muy chida. Y claro, hazlo. Pero ten cuidado con el chorrillo. Ok, ok. Bueno, ahora sí, ya, a ver. Ya nos quedan cinco minutos del resto del podcast. ¡No mames! Dale, 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 dale. No mames, amén. Este, el tema del día de... El tema del día de hoy... Son las telenovelas, chicas. Tenemos telenovelas mexicanas y tenemos cinco telenovelas y preparamos todo un... Tres, 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 tres. Son tres telenovelas y preparamos todo un ensayo. Empieza. Bueno, debemos de confesar, antes que nada, que este ensayo, este... Ya todo el mundo está hablando de esto, entonces, pues ya creo que no es un secreto. No, 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 no. No, manténlo. Es todavía un secreto. Es todavía un secreto. Es todavía un secreto. Es todavía un secreto. El punto es que vamos a... Vamos a empezar a leer. Sí. A ver. Las telenovelas mexicanas son un fenómeno cultural único y han sido parte integral de la televisión en México durante décadas. Estas novelas han... ¡Qué pedo! Es que me da risa que ya van veinte minutos y apenas vamos a empezar el tema. Me imagino al cabrón que entra así, güey, por el tema de telenovelas mexicanas, güey. Sí. Y ya llevan veinte minutos y dices, no mames, pues, ¿en qué momento empezaron, güey? ¿Dónde están las telenovelas? Pero ahí van, ahí van. Ahora sí. A ver, a ver. Otra vez ya, serios. Serios. ¿Desde el inicio? Serios, serios. Más del inicio, a ver. Puedan atención, chicos, ¿ok? Las telenovelas mexicanas son un fenómeno cultural único y han sido parte integral de la televisión en México durante décadas. Estas novelas han capturado la imaginación y el corazón de la audiencia mexicana y extranjera también, y han logrado un éxito masivo tanto en México como, ver, otros países de habla hispana. Ajá. Las telenovelas mexicanas son conocidas por su drama intenso. Sí. Similar a las turcas, de hecho, ¿no? Tramas complicadas y personajes inolvidables. Desde la lucha contra la injusticia social hasta el amor imposible, estas novelas cubren una amplia gama de temas y emociones que atraen a la audiencia. Además, las telenovelas mexicanas a menudo incluyen elementos de comedia y suspenso, lo que las hace aún más atractivas para los espectadores. Y esto me hace mucho como recordar también las telenovelas turcas. ¿Te acuerdas que tenemos una anécdota muy rápida, la vamos a decir así en un minuto, de Turquía cuando fuimos a Istambul? ¿Te acuerdas que llegamos al Airbnb? Ajá. De un hotel. Ajá. Y que llegamos y había un pelo púbico en tu almohada. Ajá. Sí, o sea... Bueno, es que así fue. En el lavabo, en el lavamanos, también había pelo ahí, pero... O sea, no habían limpiado bien. Exacto. Y no es porque hayamos escogido el más barato. De hecho, creo que el precio estaba normal en una media. Pero, pues llegamos y literal solo nos interesaba el internet. Y solo pregunté por eso. Y llegamos y vimos que el internet era muy lento. Extremadamente lento. Entonces, le dije a Efra, no podemos continuar aquí. Tenemos que irnos. Y después Efra, pues, se acostó. Y vio aquí al ladito con un pelo púbico. Un pelo púbico. Y le dije, no mames, Efra. Y le digo, güey, aquí hay un pelo. Y le dije, ah, no mames. Pero era como rizado. Bueno, ustedes entienden. Ya, ya, entienden la idea. Como un pelo púbico. Sí, y dije, verga. Güey, no creo que... No se ve de cabello. El punto es que al final acabamos cancelando esta reservación. Y, pues, dando una queja, pues, en Airbnb. No es queja hacia Airbnb. Claro que no, más bien hacia la persona. Y acabamos en otro Airbnb. Que fue muy barato. ¿No? Súper barato. Sí, era dentro de la casa de otras chicas. Eh, sí. Sí, era dentro de la casa de unas chicas. Sí, bueno, sí. En teoría sí. Olía mucho a pipí de gato, ¿no? Con gatos. Sí. Pues, es que en Turquía todos tienen gatos. Pero, mano, ya, por favor, podemos hablar de las... No, espera, espera, espera. Mi punto no era el pelo púbico. Mi punto era principalmente que... ¿Te acuerdas que al lado de eso había una puerta donde muchos iban a tomarse una foto? Ah, y era porque al lado de nuestro edificio había... Estaba la puerta donde grabaron una telenovela turca. Sí. Sí. Sorprendente. Ese es el punto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Este... Y, por cierto, esa telenovela no sé cómo se llama. Y aunque supiera cómo se escribe, no podría pronunciarla. Yo sí lo averigüé. ¿Te acuerdas? Sí, lo buscamos en Google. Sí, sí. De hecho, hasta le preguntamos a alguien y nos dijo algo en turco que obviamente no entendimos. Y lo encontramos. Pero bueno, dale, dale. Bueno, este, nos faltan dos párrafos, tres párrafos. Sin embargo, las telenovelas mexicanas también han sido objeto de críticas de los últimos años. Claro que sí. Algunos argumentan que perpetúan estereotipos negativos y perpetúan estereotipos culturales que son dañinos. Sin embargo, también es cierto que algunas telenovelas han abordado temas sociales importantes y han tratado de sensibilizar a la audiencia sobre problemas importantes. Dime un ejemplo de una telenovela así. No te quería agarrar en curva. No, no, son, agarrar en curva es como agarrar, tomar a alguien desprevenido. Hacer una pregunta sin preparación, sin aviso, sin advertencia. Bueno, es que te viste bien de, nombra tres, nombra tres telenovelas. No, una, una, deje, una, una. Que te haga un tema social. No, hay un chingo, pero a ver, dime una, 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 una. Sí te la sabes, una de tus favoritas. Yo sé, yo sé cuál, mira, te voy a decir una y tú no sabes cuál, más bien tú no la conoces, pero se llama cómplices al rescate. Claro que sí la conozco. Había un ciego ahí. Ah, no, eso no me acordaba, eso no me acordaba. Había un ciego, entonces pues incluye la, pues, pues esta problemática social donde México no está preparado para la gente ciega. Ahora creo que ya está más preparada, creo que ahora ya está más preparada. Bueno, antes, porque antes no había nada, ninguna señal, señalamiento, no había ningún señalamiento para personas sin vista. Solo es duda, no sé, señalamiento o señalización. Es lo que yo estaba diciendo, señalización o señalamiento. Suena, suena raro, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, bueno, ok, bien, cómplices al rescate. Sí, cómplices al rescate que trata un tema social. Exacto. Pero, en fin, vamos ahora, sigue. En resumen, las telenovelas mexicanas son una parte fundamental de la cultura televisiva de México y han logrado un éxito masivo en todo el mundo. Aunque también han sido objeto de críticas. Pero, sin embargo, chingada madre, perdona, eso no, eso no viene aquí, eso no, eso de chingada madre no está aquí. Este, han sido reconocidas por su capacidad de abordar temas importantes, por su drama y sobre todo por su entretenimiento. Y vamos a hablar ahora de, muy rápidamente, vamos a mencionarlas, porque si no, hablar cada una de ellas sería un podcast completo. Sí, pero vamos a hablar de tres telenovelas que consideramos que tú tienes que ver. Exacto, tú, 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 tú y tú. Ajá. Exacto, muy bien. Maríala del Barrio, por ejemplo, que es una que tú has visto y que yo no he visto, entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de esa? Maríala del Barrio dura, no dura, fue, salió en mil novecientos noventa y cinco, por ejemplo, creo. Salió, salió, por cierto, esa, esa palabra de salió, también se puede reemplazar por el verbo estrenarse. Se estrenó, se estrenó. Se estrenó. Aquí yo haciendo tiempo en lo que se vuelva a recuperar la grabación, pero esa, esa telenovela entonces salió ya hace muchos, muchos años y pues estuvo durante bastantes años siendo la telenovela más popular de México porque salía una actriz bastante, actriz y cantante muy famosa que se llama Talía. Ah, sí, salía esta Talía. ¿No? Y sabes qué, es la clásica historia donde hay una persona que es huérfana, que es Talía, y ella es adoptada por una familia de ricos. Y bueno, pues, ya después empieza a adaptarse a esta nueva familia, a este nuevo modo de vida donde es rica, pero está muy gracioso toda su historia porque su mamá la regala y luego una señora la encuentra. Y ahí está, ahí está la frase donde está la, la Itati Cantoral, donde está, creo, Itati Cantoral que dice, maldita lisiada. ¿Qué vamos a dejar aquí? Madre, maldita lisiada. Y de hecho, Itati Cantoral, bueno, las escenas de Mariala del Barrio son las que salen en los memes de Cries in Spanish. Ah, sí, sí, es cierto. Cries in Spanish. Cries in Spanish. Jails in Spanish. Sí. Ajá, algo así. Entonces, si has visto un meme parecido de Cries or Jail in Spanish, entonces sabes que es de esta telenovela, ¿no? Yeah, like Celebrates in Spanish. Y algo así, o sea, todo eso. Exacto, se celebrates in Spanish, lo que sea, ¿no? Este, surprised in Spanish, ¿no? Surprised in Spanish. Sí. Se mama, se mama. Ok, bueno, este, esa es la, la primera. Y. Ajá. Vamos con la segunda y la segunda es Betty y la Fea. Betty y la Fea. Que básicamente es una adaptación de la original que se creó en Colombia y es esta historia de una mujer que, pues, la típica historia donde alguien es bello por dentro. Ajá, por dentro. Por dentro, claro, porque era un alma muy bondadosa, era, era, era muy amigable con todo mundo. No tenía malicia en su ser como tú, ¿no? O sea, no tenía malicia. Ajá. Pero, por fuera, no era muy atractiva. Ok. Sin embargo, sin embargo, podemos ver que ella, pues, tenía esa, esa esperanza de llamarle la atención a su jefe. Ajá. Y, pues, bueno, a lo largo de la telenovela habla de, pues, esa problemática que llega a un punto en donde no se siente bien con su autoestima y cambia su imagen y al final uno dice, no mames, guau, o sea, quedó, quedó guapísima. Entonces, ya no solo era bella por dentro, sino también por fuera, ¿no? Que, por cierto, o sea, yo te quiero preguntar, Diego, ¿tú crees que es mejor la, la versión mexicana o la colombiana? Yo sé que si tú preguntas a colombianos, pues, van a decir, a colombianos. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, porque hasta ellos mismos, este, podrían decir, no, también me latió esa. Pero, pero, si te soy honesto, yo no he visto la colombiana. Entonces, no podría yo decir cuál es mejor. Yo he visto un poco la colombiana. Lo que pasa con la colombiana es que está, que es un poco más vieja. O sea, no quiero ser grosero, me refiero a que. ¿No te gustan las viejas? Es que viejas, viejas es otra forma para decir mujeres, no viejas, o sea, no viejas como de personas de 100 años, no, no, como mujeres. De 100, güey, o sea, pues, sí me gustan. Bueno, sí, o sea, mayores. Sí, y bueno, o sea, sí me gustan las películas y las series viejas y las telenovelas viejas. Pero creo que Betty la Fea está un poco más adaptada al tiempo de hoy. Sí, es, es muy probable, es muy probable. O sea, es un poco, un poquito mejor. Entonces, esa es la segunda serie. Y la tercera serie es Rebelde. Rebelde. ¿Qué no mames? O sea, yo, yo recuerdo que yo llegaba de la escuela y yo me tenía que aventar mi capítulo, mi, mi, mi episodio ahí de, de esta telenovela, ¿no? Yo me tenía que aventar. ¿Qué es aventar? En este sentido, aventar es más como ver, solamente ver. Consumir. Consumir, exactamente, es como, es, en un término muy general, como consumir algo, ¿no? No puede ser solamente una película, puede ser también, me voy a aventar eso, una comida, ¿no? Ah, pues, me voy a aventar eso, es como voy a consumir, ese verbo aventar. Consumir, aventar, sí, me tenía que aventar un episodio, y es que creo que es una buena forma para aprender español, si tú estás buscando muchas cosas y quieres saber también un poco más de cultura mexicana, vas a encontrar a Rebelde y vas a ver que es muy útil. Por ejemplo, todos nos sabemos canciones de Rebelde. Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás, y soy rebelde. Que de hecho tuvo muchísima popularidad en Brasil. En Brasil, en Perú. ¿En Argentina? En Argentina. Y también hay una canción aún más famosa que sale en esa telenovela, que es, eh, que es... Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame. Sí, entonces, si la buscas así solo, literalmente, sálvame, rebelde, la vas a encontrar, ¿no? Porque me acordé de un TikTok donde está, está una chica y le pone, le voy a poner, sálvame a mi abuelita, diciéndole que es una canción cristiana. Sálvame del olvido. Y levanta sus manos. Ay, güey. Se mamó. Se mamó. Y su abuelita, su abuelita, como, no, no sé, está bien. Esa telenovela, de hecho, eh, no, no recuerdo el número exacto, entonces no quiero decir una mamada, pero sí sé, sí sé que son más de 300 capítulos y, eh, no mames, 300 capítulos. No puedo, no puedo creer que me aventé 300 capítulos de esa serie. Yo, yo también me los aventé, los vi todos. Sí, entonces, y no, no, güey, aguanta, o sea, porque no la vi una vez, la vi dos veces, güey. Ah, ¿sí? No mames. Sí, 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 sí. Sí, bueno, el punto es de que, este, es una telenovela muy recomendable, si quieres aprender principalmente ese tipo de vocabulario muy juvenil, eh, que todavía hoy en día es relevante, eh, hay algunas, muy pocas, muy pocas frases que quizás no se usan tanto en México, eh, hoy en día, sin embargo, francamente diría un 80%, si no es que más, eh, sí, todavía se usa. Todavía. En la actualidad. Ok. Entonces, pues, ahí tiene las tres telenovelas, ese era el punto principal de este, de este video, este, no, lo demás que hablamos durante los primeros 25 minutos, güey, está cagado, güey, que nuestro tema principal de este podcast es de, de telenovelas, y solo hablamos de eso durante 8 minutos. Eh, pero estuvo bueno el podcast, estuvo chido, ¿no? Estuvo bueno el episodio. Si te gustó, dame tu like, si llegas hasta aquí, este, muchas felicidades por soportar tantas mamadas. Gracias, gracias a todos los que llegaron hasta aquí, si tú llegaste hasta aquí, escribe tu nombre, y te voy a saludar en el siguiente episodio. Claro que sí. Y vámonos, que aquí espantan. ¡Vámonos! No, esa no sirve, entonces acá, vámonos. Vámonos. Vámonos.